No vamos a tolerar ninguna injusticia, ningún acto ilegal, es más, no se acepta ni siquiera lo que se presume es una inmoralidad, esto que pasa a veces de que es legal, pero no es moral, es legal, pero no es moral, pero ya no te acepta nada, es cosa, nada más, eso sí, de todos estar pendientes y todos ayudar y que no se ofenda a nadie. El pueblo tiene todo el derecho de pedir cuentas a las autoridades. O sea, el pueblo tiene el derecho de pedir transparencia, tenernos a todos los servidores públicos, para decirlo de manera coloquial, lampareados, que haya escrutinio público de la actuación de todos los servidores públicos. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable.